Totalmente repleto el recinto de Uñoa. Ruidoso aliento para el cuadro azul y también para el elenco albo. Ahí está la barra oficial de la U, los de abajo también. Toda la gente azul haciendo sentir la condición del local. En cualquier instante aparece en el campo de juego. Ya está en el campo de juego. Y aparece la U por el sector sur del estadio. Ahí va el equipo de Salah con Vargas en portería. En defensa con Galindo, Abarca, Delgado, Romero. Medio campo, Murri, Guevara, Castañeda y Mora. En ofensiva, Rodríguez y Cofré. Ruidoso aliento para ambos conjuntos. La nueva U con la pelota. Ha sido muy mágico. Ruidoso aliento para los bubblegues. Durante juegues 무 Netanyahu. F ¡No es difícil, pero sin perdido! ¡Lalga de total! ¡Y treinta y seis minutos! ¡Primero de un golpe! Retrasando el balón Martichotto Pizarro, Galindo falta, penal ¡Ha marcado penal! ¡El jugador de encuentro! ¡Muy drástico! Estuvo Carlos Robles Meya Marcó penal Y ahora le muestra a Cartona Delgado por reclamar Borges frente al balón ¡Remató! ¡Taco Barra! ¡Cabeaba el Superman! ¡Espléndido Vargas! ¡Ahí está la reiteración! ¡Y la volada de Vargas! ¡Una vez más! ¡El Superman! ¡Sigue pasando el tiempo! ¡Lo que fue para la U! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Arriba! ¡Arriba muchachos! ¡Vamos a Campeón! ¡Muy bien señor! ¡Vamos a Lotto! ¡Vamos a Campeón! 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 ¡Vamos a Cam ¡No hay otra campaña! ¡No hay otra campaña! ¡El Guadalajara! ¡El Guadalajara! ¡La pelota le empezó a un ser campaña! ¡Y el cláusico! ¡Y el cláusico se le puso a la final! ¡Como lo grande! ¡Le pegaste con el alma! ¡Y de casi caro! ¡Y el cláusico es el solo gol! ¡Que no quede en duda! ¡El clásico es para la U! ¡2 a 0 el marcador! ¡Se queda con los puntos! ¡El cuadro mágico! ¡Aplausos para la U! ¡De 30.000 personas presenciaron! ¡El inocitable triunfo del alenco de Salah! ¡Se ha derrotado el equipo de Josef! ¡Aplausos y copas para la U!